El primer libro de este año es un libro de infiernos y de esperanzas. Es un libro sobre los hombres y mujeres derrotados que han sabido levantarse. Es un libro de historias crudas de personas que han sufrido por las drogas, por el crimen, por el satanismo, por la ludopatía, por el alcoholismo, por los abusos o por el maltrato. Y han sabido recuperarse y su vida ha dado un giro radical. Les hablo de ocho historias sin vergüenza, resiliencia o don. Es decir, capacidad de soportar el sufrimiento o gracia. Esa es la pregunta que subyace a estas ocho historias en las que ocho personas cuentan sin vergüenza un proceso íntimo que muy pocos se atreverían a relatar. El hombre es libre y el futuro no estará escrito en ningún lugar. Historias recogidas y anotadas por José Miguel Cejas, que es doctor en ciencias de la información y escritor y que ha editado este magnífico libro en Fresh Book. Gracias. 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 Gracias.